Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina, Lunática. Hoy estamos aquí de nuevo con Katherine Full Body de Nintendo Switch y vamos a continuar este juego. Bueno, antes de nada tengo que deciros que como ya sabéis durante el gameplay no voy a hablar mucho, solamente hablaré en la parte de los puzles, más que nada porque quiero que disfrutéis de la historia, disfrutéis de esa animación que tiene tan buena y sobre todo os podáis sumerger, como Dios manda en la historia de este juego porque la verdad es que está bastante bien, así que como siempre espero que lo disfrutéis y vamos a continuar. No, no, wait, efectivamente, es el ojo que te contrató. Um, así que escuché que… ¿estás casando? No sé, por eso. Nos hemos estado juntos, pero hemos pasado por un tiempo. Lo sé. ¿Qué? Hey, Rin. ¿Tienes alguna idea quién te está detiendo? No, no realmente. Fue tan subida. Pero todo se caló ahora, así que está bien. Creo que... Bueno, todos estamos aquí para ti, así que nos veamos si necesitas algo. I think Katherine started dating you because she just couldn't leave you alone. You're stupid in all the right way. It tickles her maternal instincts. A dominant, independent personality like hers is usually attracted to minds like yours. Is that the way it is? Just don't be a bad influence, okay? Rin's no child, but still, I've never seen someone so innocent. I feel like I need to step up and be Mama Erica. You're not filling me with confidence here. Would you like to speak to Lindsay? Would you like to speak to Martha? Oh, uh, sorry for staring. Please sit. Have you ever heard this story before? The man who climbs the highest mountain gets his every wish granted. What's that? It said a man climbed that mountain 300 years ago and was given a fortune. It said a man climbed that mountain 700 years ago and was given the world. A man who climbs the mountain now will be given his future to do with as he pleases. Is this a fairy tale or something? These are true stories. The story of Rapunzel is based on this true story. A prince who was able to climb a very tall tower gained his princess. Now, what will you gain? Huh? Will you become the man of legends? That's Catherine. Oh, hello? It's me. What is it, Catherine? Well... Catherine? It's okay. I think I should tell you face to face. Huh? Good night. I wonder if Mr. Morgan will like that piano. I wonder if that piano will bless Mr. Morgan. You got a meal. You got a pan in theш дня that he does not regret them. Do you okay? This is I love you guys. I put my head up in a short beach one. And don't make you absolutely tell people tell people that you're going to be too 땡. Do you remember? Come to America at the bottom of the了? Come? Come on. Who did you? Come on? You're going to be late!? Can you see? I wonder if he comes to me. No new leads today, huh? No new leads today. Men are only acknowledged by their upward mobility. Don't be a tumbleweed. Be like Ivy. Time will slowly pass each time you sit and talk to people. Have fun with the other bar patrons. Over time, the people in the conversation topics will change. Some customers are experiencing difficulties, try to cheer them up when you can. You can go home at any time from the door in the front. Perhaps it wasn't the best idea to hire a musician for her looks. It's just that when I saw her, I felt an arrow pierce my heart. It's a miracle you haven't run this place into the ground. Anyway, have you seen the news recently? It's nothing but stories about those deaths. They said that there are several people who've died in the same fashion. Erica says that people believe it's a curse given when a woman is scorned by an unfaithful man. A grown man talking about curses? It just ignore Erica. A woman's guess is much more accurate than a man's certainty, to pitch a phrase from a certain someone. You don't think it applies to Erica? Then there's nothing to worry about. Erica's guesses are never on target. And by the way, you look a bit glum. Hey boss, you ever cheated on someone? My, my, my. It's not like that. It was an unintentional event. Unintentional? Are you sure about that? To tell you the truth, I can't really remember. Did you have too much to drink? Oh my. Besides, I heard you were wearing those shades to hide from an ex-girlfriend. To a man, it may be a one-night stand, but to a woman, it is the beginning of a lifetime. To borrow a line from a certain someone. Anyway, it is a strange rumor. Both of us should be careful. Yeah, I wonder if the woman's wrath rumor I heard about from Erica is real. She said that I was going to die somewhere along the line. Apparently, I have a wanting look to my eyes. Would I be cursed for unfaithfulness for this too? Whatever. Still, she really rags on you, huh? Woman's dearest delight is to wound man's self-conceit. Two rank words of a certain someone. But tell me, do I look vain or otherwise untoward? I don't know, but in Erica's case, it's a bit different. I cannot deny that I look upon Rin with a certain male gaze. Regardless, let's both try to avoid any curses and deaths, shall we? You got a male. Shit! Can't look at this in public. Need to check this out somewhere where no one can see. Shit! Can't look at this. Need to check this out somewhere where no one can see. What's this? A hidden shelf? There's something inside. What are these? Glasses? I guess I'll try them on. If you ever wish to take those naughty glasses on or off, make your way to the bar's restroom. Have fun. Los placeres son para pasar por encima de ellos rozándolos. Se asemejan a terrenos pantanosos por los que se debe caminar ligeramente sin osar hundir los pies en ellos. Bernard Le Bovier de Fontenelle. Hey, uh, is it true Orlando is divorced? Huh? You didn't know? He got married while he was pretty young. He lost a lot of money in some scam and his wife left him. He pretends not to mind, but I think it still gets to him sometimes. Even when his wife calls him, he... Huh? What do you mean? Um, well, never mind. We'll talk about it later. Wow. Is it that late already? Oh, is that the time? I should be heading home soon. I guess we're done. I guess we're done today. Uh, it's late. Anyway, I can't hurt her anymore. Yo, Vincent. We're leaving now. You're not going home yet? Uh, well, I think I'll stay and drink a little more. How long are you going to avoid the inevitable? You'll have to pay for your sins. Did I just hear something? Yay! You're here! That voice. Why are you here? I thought you'd be here around this time. Just like last night. Uh, not yesterday. I don't really remember that much. And actually, I... Oh, hey! Do you want me to wake up early tomorrow and make you breakfast? What do you want to eat? I'm a pretty good cook. No! Huh? Why not? Not today, I mean. More than today. Just... I can't. You're cute. I'm... going to the restroom. No. No more. No more cheating. Okay! Boom! Why are you... You were taking forever and I got worried. Oh, well, I'll see you... Huh? You can't leave me now! We finally have a moment to ourselves! Oh! Woah! Woah. ¡Oh, no! ¡Estoy muy caliente! ¿Te gusta? Voy a tomar una taza. Estar enamorado muestra a las personas quienes deberían ser Anton Chehot. ¡Espéren! 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 ¡Es un poco malo! ¡Si alguien se lo haces así, yo... ¿Por qué te sientes tan embarazada? ¿Te quieres dejar ahora mismo? ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Espéren! ... No hay tiempo ocupado. ¡Espéren! ... Y todo será bien. ¡Hey! ¿Puedo pasar por aquí? ¡Es solo mal. Si alguien se asa... ¿Por qué estás actuando tan embarazada? ¿Quieres dejar de ahora mismo? ¡No! ¡Bien! ¿Puedo pasar por aquí? ¿Y know how Rin wears that weird bracelet? Oh, the one on her left wrist? Yeah, I hear strange noises coming from it sometimes. Almost like it's talking. Maybe it's some newfangled radio. Oh, I'm so curious. I can't even focus on work. Oh, what else is new? You better straighten things out soon. You guys are still just kids. Only your bodies grew up. I want to play the piano better. I can't eat another bite. Um, if I may ask, would you happen to have seen a pair of strange glasses lying around? Wearing them really spices things up. Are you saying... Are you saying... No. It's fine if you haven't seen them. Quite a few customers come here just to see Erica, which is great for business. Yes, and now we have Rin. Hmm. I guess you can have too much of a good thing. No use worrying about it now. I just have to accept it as a one-time screw-up. Ah... Ah, estoy contento que Rin está bien, pero su performance es todavía... Bueno... Ah, mierda... Nunca he hecho en mi vida antes. Hey, ¿canta...? Es solo mal, si... ¿Por qué estás actuando muy embarazada? ¿Quieres salir ahora mismo, entonces? Solo... ¡No! Bien. Hey, ¿estás de vuelta? Tengo algo que hacer. Ah... Bueno... Me alegra que te encontré hoy. Cuidado en tu camino. No sé, no sé, pero... No sé, no sé, no sé. No sé. Just sleep around. Um, Vincent? What did you think of my performance? Tonight's area is the torture chamber, where traitors are put to rest. Oh. I'm sensing an unusual presence tonight. What could be waiting for you? The main course of the deadly climb begins here. Pues nada, vamos a intentar sobrevivir una noche más. Pero, madre mía, la que se le está liando a nuestro protagonista. O sea, yo no quiero decir nada, pero... Vamos, que... Madre mía, la que le va a caer encima a este pobre infeliz. Alright, I got it. 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 Alright, let's go. I made it. Whoa! See? It's collapsing! Huh? That sound... Esto es nuevo, así que vamos a ver qué pasa, porque esto ya os aseguro que yo no sé a qué se debe. No sé, así que todo el mundo está tan miedo. En ese caso… Estoy diciendo que no hay tiempo para el piano. La música calma mi corazón, incluso en un lugar como este. Me gustaría compartir esa sensación con todos los demás. ¿Qué pasa? Sí, lo escuché antes, y luego… Y luego la tierra se acabó de romper. ¿Eso fue… debido a Wren? ¿Wren? ¿No? El piano player desapareció… justo cuando pensé que encontré otro humano… ¡Esta lugar! ¡Esta lugar! ¡Este! ¡Esta! ¡Esta! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podemos hacer esto? Los héroes tienen hábitos interesantes. Todos siguen en un líder. Si el líder cae en una caja, toda la grupo va a la muerte. Tal vez pudimos sobrevivir si tuvimos un gran líder. Heard que este lugar tiene ocho niveles. ¿Puede que hay una entrada? No tengo atención en la confesión. Hay alguien en el mundo real que me quiere muerto. Heard. ¿Tienes que alguien que hace eso? Sí, puedo. Muchos de ellos. Muchos? Pero esta cura no tiene nada comparado con ellos. ¡Suscríbete a la mierda! ¡Hey! ¿Tienes visto? Estas dos héroes que te atacan mientras te bajan. ¿Tienes que te acompañe o qué? No, ellos son sautas. Supongo lo que está pasando. Yo cometí mucho. ¿Sería que eso? La sangre está en mis saltes. ¿Qué pasa? Estás seguro. Estados pasado en el lugar 직р instead de estar aquí? ¿Puedo decir que tenemos que ir a la noche cada día? ¿Until nos muertes? ¿Por qué hay un piano aquí? ¿Y una chica, por eso? ¿Por qué no todo aquí era una chica? No entiendo lo que está pasando. ¿Puedo decir que he visto esos pianos antes? ¿Puedo recordar dónde? ¡Ahora! ¡Mira! ¡Puedo dejarlo en una técnica! ¡Vamos! ¡Ahora me explica la espada! Si hay un bloco en tu camino, intenta despegarlo de la edad y moverme alrededor. Es una manera útil de ir alrededor del bloque y encontrar otro lugar para permanecer. Trata de moverme alrededor, puedes olvidar tener que mover bloques. No tienes que dejar su guarda. Y no me interesa si mi chica es la chica. ¿Quieres decirle la de los rumores? Ella se siente todo el hecho de que se sienta por no razón el otro día. Ella estaba solo estando en la cocina con su fork, man. Pensaba que ella iba a llegar y me gustó. Tal vez solo te gustan esos tipos de mujeres. Los hombres que quieren controlar las mujeres tenden a tener un deseo de ser controlado por las mujeres. Es la verdad. ¿Quieres hablar sobre las técnicas? Sí, vamos a hacerlo. Permite que explique la espada. Si hay un bloqueo, es un bloqueo. No debes dejar su guarda. Hola. ¿Qué pasó con la música de piano? Te ayudó una buena ambiencia para discutir. Estaba desarrollando técnicas. Sería bien si pudiera nos acompañar. ¿Me? Tu clima era bastante innovador. Es la verdad. Claro. Primero, aquí hay una técnica que pensé. Permite que explique la espada. Si debes cruzar una espada, mova un bloqueo sobre la espada para crear una espada. De esta manera, puedes llegar al otro lado de la espada. ¿Qué te parece? ¿Crees que ya sabes? ¿Tú sabes que ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Allow me explain the flying bridge. Using principles of the bridge, Gaps 2 blocks wide are no push the same block twice to push it to the other side. Then, add another block next to it to complete the bridge. Wow, I knew it. You're not just a regular guy. That's really cool, buddy. I think that'll help me beat them. Hey. Hello. Hey. Hello. Do you want to review the techniques? Sure. First. What do you think? Oh. What about this? There's a push there. Wow. I knew it. That's really cool, buddy. Madre mía, cómo está la cosa. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que hayáis disfrutado el capítulo de hoy y nos veremos muy pronto con más. Hasta la próxima. Y muchas gracias a todos. Adiós.